Hi Falas, bienvenidos a un nuevo vídeo y si llevo esta camiseta ya sabéis que voy a hablar de mi equipo de Perú, voy a hablar de Melgar y una de sus incorporaciones, de sus fichajes para la siguiente temporada, la temporada 2022, donde esperemos todos que Melgar pues haga una participación mejor que la temporada pasada, que al final no consiguió pelear ni entrar en Copa Libertadores. Entonces internacionalmente hizo muy buen papel la temporada pasada, eso le menguó las posibilidades en la liga por no tener una plantilla suficientemente larga, centrar los esfuerzos ahí y eso al final pues pasa factura. Vamos a ver esta temporada porque está haciendo algunos refuerzos seguramente para poder competir en ambas competiciones, tanto la liga peruana como también la sudamericana que competirá pues esta temporada 2022. Y vamos a hablar de Martín Pérez Guedes, un argentino, uno más se suma a Bernardo Cuesta y a Bordacar y algunos internacionales más pero sobre todo en la punta de ataque pues estarán eso porque Martín Pérez Guedes que jugó en la Universidad San Martín Porres la temporada pasada llegó después de siempre estar en Argentina a hacerlo muy bien, lo hizo muy bien también en Perú y pues obviamente Melgar se fijó y dijo tú ven pa' aquí, ven pa' aquí que puedes hacer pues eso ¿no? como en el FIFA ¿no? que como son argentinos se van a entender bien como también aporta goles y vamos a ver como lo hace Martín Pérez Guedes, vamos a ver una pequeña reacción, lo que me gusta hacer a mí ¿no? para descubrirlo más como es, marcó unos 7 goles, lo jugó todo con el equipo peruano y la verdad es que lo hizo muy bien, si te gusta el vídeo, si quieres más vídeos de este tipo déjate un buen like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, también, también y también pásate por todas mis redes sociales, hazte miembro del canal si quieres tener ventajas exclusivas como ver los vídeos por avanzado y nada, también puedes unirte al canal de Discord, empezamos a ver esta reacción del jugador que ha fichado Melgar bueno aquí lo tenemos, como vemos con la Universidad un disparo de falta y bueno el portero hace estatua, empezamos bien el vídeo, golazo de falta, cosa también importante, siempre hay que intentar yo creo que ahí le va a meter un poco la competencia, es con el Chaka Arias, también con Joel Sánchez, vamos a ver, también a mí me gusta el fichaje por lo que había visto de él y eso es un jugador que pues puede serle de mucho uso a Melgar, sobre todo para eso ¿no? para dar rotaciones también a otros jugadores como por ejemplo los que os decía ¿no? el Chaka Arias, también a Joel Sánchez que son los que normalmente están en esa media punta porque juega por detrás de Bernardo Cuesta, jugaría los penaltis también los tira bien, aunque aquí los penaltis ya sabemos quién los tirarán, Melgar pero bueno siempre es importante que juegue y lo haga bien aquí muy buen gol también, estamos viendo sus goles que para ser medio centro ofensivo marcó en el torneo apertura 4 goles, mira aquí que bien se va y abre muy bien y como veis siempre se incorpora rápido ¿eh? se va hacia el punto y mira, hasta puede acabar en gol, mira si, acaba en gol también no sé si era fuera de juego, pero vemos como él inicia la jugada se va rápido como si fuese un delantero y acaba la jugada, así que bueno, imposible hacerlo mejor ¿no? en esta jugada muy bien aquí Martín Pérez Guedes también en los penaltis obviamente estamos viendo sus mejores jugadas de la última temporada nos saldrán pues pérdidas y esas cosas, pero nos podemos imaginar un poco por si no lo conocíais mucho lo que acaba de fichar Melgar, bueno acaba, hace ya unos días pero bueno, yo hago el vídeo ahora, espero que os guste aunque no sea 100% actualidad, lo hago antes de que empiece la temporada, obviamente ¡ay, ay, ay, ay! ¡epa! muy bien, de cabeza era difícil y bueno, estamos viendo que de cabeza también va bastante bien cosa que quizás a Melgar le da bien porque normalmente de centros o así no consigue muchos goles la mayoría siempre vienen pues de jugada ¿no? una vez más creo que es él el que inicia la jugada, si no lo he visto mal aquí el pase era un poco arriesgado ah bueno, claro, esta era la jugada de antes pensaba que repetían este último gol pero no siguen aquí, la recibe, ahí muy solo recorta contra Sporting Cristal y mira, acaba en gol, un poco de suerte ha tenido aquí pero muy bueno el recorte, aquí como engaña, como deja sentado y la coloca ahí muy pegadita al palo da en el palo y acaba entrando así que aquí ha tenido un poco de suerte mirad aquí como el desplazamiento largo ahí se lo pasaría digamos a Bordakar ¿no? para en Melgar vamos a ver si se entiende, obviamente con sus compatriotas ¿no? tanto con Bernardo Cuesta con Bordakar y también con Iberico tienen que formar ahí los cuatro, aquí otra vez ahora no sé si era el que remataba o el que centra no lo vi bien creo que es el que centra, sí, sí, sí aquí pone el centro también muy bien es que lo que tiene que aportar a Pérez Guedes es eso, el último pase incluso pues la llegada y hacer que Melgar sea mucho más peligroso en las áreas porque esta temporada se notó que cuando faltaba Bernardo Cuesta o así el equipo le faltaban ideas no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero a veces pues por ejemplo faltaba un Quevedo que rompía un poco, ponía balones pero si no jugaba Quevedo, si no eso la verdad es que se vio un poco de falta de ideas ahí en ataque no sé si estaréis conmigo en eso es mi percepción obviamente tampoco vi el 100% de los partidos ya lo sabéis que estando, no estando ahí y estaba viajando pues no pude ver todos mira aquí, uy, el pase era muy bueno la definición también aunque se va al medio pero bueno, era buena venga, seguimos quedan aún unos minutitos de vídeo la verdad es que estoy viendo lo que esperaba lo que más o menos había visto de este jugador que es pues eso, que tiene llegada tiene último pase y... uy, aquí remata fuera era difícil le venía muy fuerte y si no la pillas para abajo ahí vamos a ver aquí hacia el pase, el centro al segundo palo muy bueno el centro es buenísimo es buenísimo va a la cabeza al jugador que está solo y aquí por ejemplo también podría llegar a Bordakar sería más o menos la posición estamos viendo sí lo que supongo que todos si ya lo conocíais más o menos si habéis seguido la liga peruana mira aquí otra vez un centro muy bueno le va mejor ese perfil izquierdo porque por lo que veo pues bueno es zurdo uy, aquí se sale aquí se sale aquí se sale pero bueno es... a mí me está gustando bastante yo creo que lo puede hacer bastante bien en Melgar es un jugador muy interesante 30 años tiene experiencia así que bueno por lo que se ve le van bien las dos piernas aunque perdón, antes he dicho que era zurdo no, es diestro lo que ese balón lo pone con la zurda así que se ve que también con la zurda puede poner buenos balones aunque cuando conduce y todo ahora me estoy fijando es diestro no es zurdo no es zurdo pero ves mira este pase por ejemplo lo hace con la zurda este también así que se podría considerar un poquito ambidiestro ¿no? el balón o sea la conducción es con la diestra pero no tiene problemas para poner balones más que interesantes con la zurda así que yo por ejemplo a ver no estoy ni mucho menos a ese nivel pero hacer un pase con la zurda es que te salga uno bueno de cada 10 para que nos entendamos ¿no? que parece fácil ¿no? pero no lo es no lo es que tengas habilidad con las dos piernas es que siempre fijaros ahora me he estado fijando más al decir eso y la conducción es siempre con la diestra pero el pase acostumbra a ser con la zurda eso es curioso mira ¿ves aquí como conduce? aquí la he dado con la diestra mira aquí muy buena jugada de San Martín Porres él como conductor hace dos o tres pases de esa bonita jugada y después del centro acaba en nada hemos visto aquí un poco lo que puede aportar lo que nos puede aportar Martín Pérez Guedes a Melgar yo creo que es un fichaje muy interesante sobre todo para dar rotación a Chaka Arias y como decía Joel Sánchez también Vidales un poco ahí para ver si si consigue pues subir un poquito el nivel de Melgar y poder pelear para llegar a ganar el campeonato ganar o el clausura o el apertura y entonces estar en la final intentar pelear por ese trofeo incluso hacer un buen papel en la sudamericana como ya se hizo la temporada pasada un buen papel internacionalmente pues esperemos que este año también yo creo que es un fichaje adecuado además es gratuito bueno ya sabemos que también en esta liga casi todos los fichajes siempre son gratis sesiones y ese tipo de cosas así que bueno espero que os haya gustado el vídeo a mi me ha gustado conocer más al fichaje aunque ya lo había visto un poco la temporada pasada ha reafirmado lo que yo tenía en cabeza de lo que es este fichaje así que si os ha gustado ya sabéis dejaros un muy buen like suscribiros al canal y activar las notificaciones seguidme en todas las redes sociales que han ido saliendo por aquí todo el rato uniros al canal de discord está en la descripción haceros miembros del canal si queréis tener más ventajas exclusivas y creo que no me dejo de más muchas gracias por ver el vídeo dejad un comentario con que os parece el fichaje nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau